En este vídeo no hablamos de Marcus Howard, ni de Brandon Davies, ni de Tavares, Campazo, Billy Hernán Gómez o Tomás Satoransky, pero son jugadores que están marcando este inicio de temporada en la Liga CB y que realmente están cumpliendo objetivos. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos de la Liga CB, segundo vídeo del día, ya sabéis que este segundo vídeo del lunes, bueno, me gusta dedicarlo un poco a detalles concretos de la jornada, a un equipo, a un jugador, a cosas relevantes y hoy lo vamos a enfocar a nombres, nombres que están sorprendiendo, que están llamando la atención, que había ganas de ver cuál era su siguiente paso en su carrera y que están gustando. No son los grandes nombres, las grandes estrellas, pero creo que muchos de ellos están, bueno, pues, siendo jugadores muy atractivos para esta competición, de hecho, tenemos un listado, tengo por aquí ocho nombres y un entrenador que creo que merece la pena dedicarles unas palabras. Dos cositas, uno, mañana nos vamos a Berlín, así que atentos porque hay una cobertura especial aquí en el canal de contenidos preparados, ¿vale? Y estaré grabando cosas que iréis viendo en los próximos días y, por otro lado, queda muy poco para que se estrene Hablemos de Básquet. Tenéis enlace en la descripción por si queréis comprarlo en Amazon, top 1, top 2 durante toda la semana en Amazon. La verdad que estoy súper contento, el feedback que me está llegando, la verdad que es una maravilla y yo feliz de poder traeros este tipo de contenidos que creo que redondeó en 2023 absolutamente de locos. Bueno, por cierto, no tengo que decir nada, ¿no? Aquí, suscripción, muy feliz, eh, me corto hasta el pelo, eh, habéis visto, oye, como vengo, y con camiseta de los Knicks, que sé que hay algunos del canal que son de los Knicks, es que hacen mucho calor. Bueno, nombres que quiero destacar, ¿vale? Porque incluso alguno puede ser candidato a MWP, de la Liga CB, así de simple, así de contundente. Bueno, hay diferentes motivos. ¿Por qué he hecho este vídeo? Vale, lo primero porque me apetece a veces hablar de otros equipos y otras realidades. Muchas veces durante la temporada me dicen, joder, Sergio, hablas mucho de Basconia, de Valencia, de Madrid, de Barça, que es obvio, juegan Neuroliga y me apetece mucho hablar de ellos y les sigo muchísimo, pero también quiero llegar a otros equipos, ¿vale? Y me gusta hablar de, pues, por ejemplo, Ivonne Navarro estuvo aquí hace poco con mi caja, Pedro Martínez se ha pasado mucho por el canal, vamos a viajar a algunos lugares de España que creo que os va a molar bastante, hablar con Bilbao Basque, tal, y quiero dedicar vídeo a este tipo de jugadores. Lo primero que voy a hacer es dos que para mí incluso son candidatos a MWP a día de hoy. El primero, un jugador al que yo tenía muchas ganas de ver cambiando de contexto y que, bueno, pues, Eucat Murcia aprovechó una oportunidad para firmarlo y yo creo que no se están arrepintiendo, todo lo contrario. Simón Virgander cambió el Badalona por Murcia y pagando 20.000 euros, es decir, muy poco para que Juventud no fuera el tanteo, y está firmando 16 puntos y medio, 10 rebotes, una asistencia, casi 60% en tiros de campo. A día de hoy, el jugador más sólido para llevarse el MWP. Así de simple. Un pivot que aúna un físico de un jugador muy grande, el sueco, que es capaz de defender, que rebotea muy bien, pues es un jugador que además es muy difícil desplazarlo si le quieres cerrar el rebote. En ataque hace 4 o 5 cosas, pero se hace muy bien, tiene codificado un tirito corto, pasa bastante bien desde poste de medio, un jugador que no se complica mucho la vida, de hecho no es un jugador excesivamente de poste bajo, pero se le nota que ha aprendido mucho con Tomic, que se ha hecho mayor en la evolución física y que está preparado para asumir este reto, donde, bueno, pues está siendo uno de los piedras angulares del proyecto de Sita Alonso, con Dinanenis, Hackanson y seguramente Howard San Ross. Increíble, o sea, lo de Simón Virgander, de verdad, creo que estamos viendo un jugador futuro Euroliga, la verdad. Espero que sí, porque además me parece que es un chico con una gran ética de trabajo. Y otro nombre, que está jugando un equipo Euroliga, pero que es cierto que teníamos todos ganas de verle de vuelta a la Liga CB, y que no es que esté defraudado, es que está dando un nivel brutal. Le hablo de Chima Moneke, que ha sido portada hoy de hace 20 minutos, que os dejo un porcito el vídeo por aquí arriba, y está firmando 15 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias y un 66% en triples, que ya sabéis que no es la especialidad de la casa, el tiro exterior de Chima Moneke. Me sorprende mucho, por cierto, que Chima tira mucho más, por lo menos en esta etapa, sobrebote el tiro de 3 que Kachansut. La verdad, que llamativo. ¿Por qué meto a Chima? Bueno, primero porque es un jugador que en ACB nos gustó muchísimo, su etapa en Manresa fue maravillosa, él y Joe Thomason hicieron una gran pareja, bueno, más maco, etcétera, etcétera, pero destaco a ellos dos, probó suerte en la NBA, no le fue bien, yo creo que es una liga demasiado alta para el estilo de juego que él tiene, fue a Monaco y jugó Final Four, incluso llegó a ser MVP de una jornada, pero no acabó de encontrar su momento, y ha vuelto a la Liga CB, y está demostrando que es un súper jugador, ha caído de pie. Igual la semana que viene podemos hacerle un vídeo, hablando un poco de él y del encaje que ha tenido en Vitoria, y compararlo con otros pivots que hayan llegado a Baskonia, pero ahora que es un jugador que está hecho, que anima mucho a la competición, creo que es un chico que además tiene una ilusión, te transmite, ¿no?, viéndole jugar, y a mí es un jugador que de verdad me llama mucho, mucho la atención, y está incluso, bueno, pues opacando un poco a Marcus Howard, con el nivel que está mostrando en muchos momentos de la temporada el pequeño escolta de Baskonia. Otros nombres, fíjate, y Garos, ¿quién nos iba a decir a nosotros que Lluis Costa iba a meter un jugador de Granada? Podía haber hablado de Joe Thomason, podía haber hablado de Cristiano Felicio, o Chitan, que está jugando muy bien, pero es que Lluis Costa está en 11.6 asistencias, 3 rebotes, con un 35% en dribles. ¡Qué nivel de un jugador que se ha tenido que curtir, le ha hablado muy positivamente de su etapa en la LEP, pero que ha tenido que foguearse en categorías F para poder crecer, y que ahora llega a la Liga CB. Ya el año pasado jugó muy bien, pero es que su inicio de temporada ha sido increíble, increíble. Me alegro mucho que le vaya bien en el proyecto de Pablo Pín, creo que este tipo de jugadores vienen bien a la competición, y que son este tipo de bases que seguramente nunca llegan a ese contexto máximo de Euroliga, pero que hacen una carrera muy sólida en Liga CB, y que además él ha llegado no muy mayor, pero es de poco muy joven. Es decir, con la oportunidad ganada. No es lo mismo que Panchar, porque además Panchar tiene una evolución física distinta, pero él, como base titular o un segundo base en cualquier equipo CB, yo creo que se lo puede ganar de sobra. Otro de los jugadores que había muchas ganas de ver, y que lo quiero meter en este vídeo, es Iroekbu. Que hablamos de él en el canal, porque había brillado, y hablamos con César Emilanti, y del impacto que había tenido en Italia, y que iba a estar más cómodo de dos que de uno. Bueno, pues la realidad es que están 16.3 rebotes, 3 asistencias, 43% de triples. Perfecto. Siendo un buen acompañante para Juan y Marcos y Kino Colón, aunque Juan y Marcos ahora ha estado lesionando el último partido, teniendo capacidad y recursos para anotar, siendo un jugador bastante completo. Por cierto, creo que en el sistema de Salva Camps, que busca situaciones rápidas de juego, que la verdad que es un equipo muy atractivo, bueno, pues Iroekbu está yendo muy bien, y ya acertaron con Cameron Taylor el año pasado, y con Jeremia Hill incluso, cuando lo sacaron del Betis, y bueno, pues Iroekbu, otro acierto más de este equipo. Nos vamos a ir a Palencia, ¿vale? Porque sé que los fans de Palencia, los de Thunder Palencia, estéis un poquito preocupados, porque el equipo seguramente no es el mejor de la categoría, le puede faltar un poquito de, yo creo, de talento sobre todo por fuera, pero quiero hablar de la figura de Guzmán en Diaye. De hecho, en el vídeo es el que peores números tiene, pero creo que ahí tenéis un jugador del que os vais a acordar toda la vida, porque creo que es un jugador que va a marcar, si va todo en orden, muchas cosas en el contexto del baloncesto. No para ser una estrella en el E.A., me refiero, pero sí un muy buen jugador. 5.8 rebotes para él, especialmente la gran actuación contra el Barça de los 13 rebotes. Está en malos porcentajes de tiro de 3, pero en un 66% en tiro de 2. Tiene un rol muy residual, pero Valencia apostó por él cuando llegó al equipo, pues ya sabes que es una plantilla marcada por tener mucho jugador como ARMS, como Pasegnix, gente muy grande. Ya lo han metido en el 4, su primera prueba a nivel altísimo, venía a jugar bien en verano con la selección, y tiene una ética de trabajo, un talento y una oportunidad, que yo creo que la va a aprovechar y vamos a vivir a un gran Usman en Diaye, que yo no descarto verle el año que viene jugando con Vasconi y Urorega. Pero no por el rendimiento de hoy, sino por la evolución que está haciendo. Me recuerda un poco a los peajes que han pagado desde los Thiago Splitter, José Manuel Calderón, Chapo Nocioni o Luis Escola. Bueno, ojalá llegara a la mitad de lo que han llegado estos, pero me refiero a esa apuesta de querer jugar en equipo ACB, que lucha por no descender y que está creciendo, y que yo creo que Usman en Diaye va a acabar el año de una manera fantástica. Me quedan tres. Un jugador nacional que es Santi Justa, que creo que hay que hablar de él. Santi Justa que salió de la cantera del Real Madrid, que tuvo una lesión muy importante que yo creo que le marcó mucho aquella con la selección que tuvo precisamente en Zaragoza, pero es que este año está en 16 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 33% en triples, y viene a hacer su peor partido en esta jornada número 4 ante Manresa. Pero quiero hablar de él, porque Justa se habló incluso que cuando salía de Madrid lo quería el Vasconia, que algún equipo de Euroliga podría apostar por él, tuvo que volver a hacer su juego, crecer, y en este Zaragoza de Porfifisa que estamos viendo una gran versión del Internacional Español, que todavía sigue siendo muy joven y muy vigente para la Liga ACB, y un buen acompañante para Smith, para Langarita, para Chincharini, para ese juego interior de Yalir Okafor, Kravic, y este tipo de nombres. Y los dos que me faltan, por un lado el exterior del Branco Babio, que está jugando muy bien en el canterano del Barça, que ya el año pasado llegó al equipo con 12 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, 20% en triples para él. Un escolta muy eléctrico, muy rápido, muy vertical, que no es excesivamente fuerte, pero que tiene muchos recursos para poder anotar. Y el otro es Sacha Kileya-Jones, el pivot de Bilbao Basket. Han mejorado mucho con él y con Hinlason en el juego interior. Seguramente le falta un poquito de entender el juego, pero con Renfro o Panchard se está entendiendo muy bien, es un jugador del siguiente piso. Intimida, es un jugador que va muy bien arriba, que en el contráfico hace que el mate es de muchísimo nivel, el otro día a Murcia les hizo muchísimo daño, y está firmando 13 puntos, 4 rebotes, un tapón por partido con un 41% en tiros de 2. Tiene que mejorar en ese porcentaje de tiro de 2, pero creo que es un jugador de clara evolución para el contexto de Bilbao Basket otro gran acierto de Rafa Pollo y compañía. Está por ahí The Reader también, mantener a Alex Reyes, Panchard, bueno, la verdad que han acertado mucho en este mercado de fichajes. Y por meter una pieza más, quiero meter a Salva Camps, el técnico de Girona. No es fácil, para justo y para él debutar dentro del ACB, con 44 años este jugador que pasó, creo que fue Lobos Cantabria, Menorca y diría que Gran Canaria, ¿no? Estuvo como jugador, era un base, nació en Badalona, y que en esta etapa de entrenador, después de haber estado fuera de lo que es el circuito ACB, fue asistente de la Peña en 2015, estuvo con Casimiro en Granca 2017 y en las últimas temporadas se manresa con Pedro Martínez. Propuesta de juego muy de Pedro, propuesta de juego muy atractiva, un equipo que mezcla juventud, físico y sobre todo mucho talento, y que está siendo uno de los nombres propios de este inicio de temporada de la competición y que me alegro mucho porque, oye, siempre gusta ver entrenadores noveles que les vaya bien y que no sean, pues por ejemplo, el Pablo Lasso, Alex Mumbrú, que han sido superestrellas ACB, sino que él fue un buen jugador, nunca una superestrella, y que, oye, ha entrado a un equipo como Girón, a un proyecto emergente, y le está respondiendo con garantías. Así que, Virgander, Moneke, Lluis Costa, Teiro Egbu, Ndiaye, Kileya Jones, Santi Justa y Branco Vadio, además de Salva Camps, nombres que apuntan tu agenda porque están llamando mucho la atención y que, oye, tienes que echarles un vistazo jornada a jornada en la Liga ACB. Nos vemos en el próximo vídeo y disfruta del básquet. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias!